El Principito, capítulo número 17 Cuando uno quiere ser ingenioso, ocurre que se miente un poco. No he sido muy honesto cuando les hablé de los faroleros. Corro el riesgo de dar una mala imagen de nuestro planeta a quienes no lo conocen. Los hombres ocupan muy poco espacio en la Tierra. Si los 2.000 millones de habitantes que pueblan la Tierra se pusieran de pie, un poco apretados, como un mitín, podrían alojarse cómodamente en una plaza pública de 32 kilómetros, de largo por 32 kilómetros de ancho. Se podría amontonar la humanidad en el más pequeño de los islotes del Pacífico. Las personas mayores, por supuesto, no les creerían. Ellas creen que ocupan mucho espacio. Se sienten importantes, como los baubas. Entonces, aconsejenle que hagan el cálculo. Eso les agradaría porque adoran las cifras. Pero no pierdan el tiempo en esa penitencia. Es inútil. Ténganme confianza. Una vez en la Tierra, el principito se sorprendió mucho de no ver a nadie. Temía haberse ya equivocado de planeta, cuando un anillo de color de luna se removió en la arena. —Buenas noches —dijo el principito como al pasar. —Buenas noches —dijo la serpiente. —¿En qué planeta he caído? —preguntó el principito. —En la Tierra, en África —respondió la serpiente. —¡Ah! Entonces, ¿no hay nadie en la Tierra? —Este es el desierto. En los desiertos no hay nadie. La Tierra es grande —dijo la serpiente. El principito se sentó sobre una piedra y levantó la vista hacia el cielo. Me preguntó —dijo— si las estrellas están encendidas, para que cada uno pueda algún día encontrar la suya. —Mira mi planeta. Está justo sobre nosotros. Pero qué lejos está. —¡Qué hermoso es! —dijo la serpiente. —¿Qué tienes a hacer aquí? —Tuve problemas con una flor —dijo el principito. —¡Ah! —dijo la serpiente. Y se quedaron en silencio. —¿Dónde están los hombres? —dijo al fin el principito. —Se está un poco solo en el desierto. —También se está solo entre los hombres —dijo la serpiente. El principito la contempló largamente. Era un animal extraño. —le dijo por fin, delgado como un dedo. —Pero soy más poderosa que el dedo de un rey —dijo la serpiente. El principito sonrió. —No eres tan poderosa. No tienes patas, ni siquiera puedes viajar. Puedo llevarte más lejos que un navío —dijo la serpiente. Se enroscó alrededor del tobillo del principito como un brazalete de oro. —Al que toco lo hago regresar a la tierra de donde ha venido —dijo. —Pero tú eres puro y vienes de una estrella. El principito no respondió. —Me das lástima. —Tú, tan débil, sobre esta tierra de granito. ¿Puedes ayudarte si algún día extrañas demasiado tu planeta? —¿Puedo? —Oh, te he comprendido muy bien —dijo el principito. —¿Pero por qué hablas siempre con enigmas? —Yo los resuelvo todo —dijo la serpiente. Y guardaron silencio.